Gracias por ver el video. ¿La otro paso? Oye, ¿cómo canta el chévere? Sí. ¿Listo? Me llamó la llana de ustedes. ¿Cuántos años tiene? Siete. ¿Y qué rana van a buscar? Esa. ¿Y cómo hace? ¿Vamos a buscarla? Sí. Bueno, vamos a buscarla. ¿Vamos a buscarla? ¿Vamos a buscarla? ¿Vamos a buscarla? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.